Música Niños y niñas, bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad 15, ubicación de puntos. En la lección, ubiquemos puntos en el plano. En la sección número 2, les saluda Kenia Ramos, esta clase de continuación de la número 1. Tenemos el objetivo de leer y ubicar la posición de los puntos en el plano. Algunos materiales que utilizaremos son el cuaderno, libro, lápiz, papel, cuadrícula. También vamos a buscar la página 171, 77, perdón, de la guía del docente y en la página 135 del libro de texto del estudiante. Muy bien, vamos a iniciar entonces recordando lo siguiente. Bien, entonces recordamos que la posición de un punto en la recta se puede representar con un número tomando un punto de partida. En la ocasión anterior, el punto de partida era el punto A. También estuvimos representando este punto B, también este punto C, la posición de estos puntos. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos contando o averiguando mediante el número de columnas y el número de filas en la cual está representado, en la cual se ubica dicho punto. Bien, también conocimos que a estos puntos encontrados, que están entre paréntesis, se le llama parejas ordenadas. Y la posición de un punto en el plano, en esta ocasión este es el plano, la posición de estos puntos en este plano se representa con una pareja ordenada. ¿Por qué? Porque ya tenemos la relación de dos números, el número 2 y el número 4. El número 4 representa las columnas y el número 2 representa lo que es las filas. Entonces, también tenemos que iniciar con un punto de partida o de origen. Bien, también se nos hacía la pregunta que cuál fruta está más cerca del mono. En esta ocasión, acá está el mono y teníamos que averiguar qué fruta estaba más cerca. Y encontramos que la respuesta es que la manzana está más cerca de este mono. ¿Por qué decimos que la manzana? Bien, ¿cómo averiguamos esta distancia? La podemos averiguar entonces. Si encontramos que la pareja ordenada de este punto B es 2,4, perdón, que es 4,2, siempre recalcando que el número que vamos a colocar primero en esta pareja ordenada va a ser las columnas. Y en el segundo, en la segunda posición va a ser las filas. Bien, una vez que encontramos entonces esta pareja ordenada que es 4,2 y la de el punto C que es 3,5, ya podemos averiguar la distancia y cómo lo hacemos. Si podemos sumar 4 más 2 son 6, luego en el punto C tenemos 3 más 5 nos da una cantidad de 8. Entonces, ¿qué número es menor? En la suma que hicimos es el número 6 que corresponde a esta pareja ordenada, 4,2. Entonces, por eso encontramos que la manzana estaba cerca del mono. Esta distancia la averiguamos con la suma de estos dos números. Muy bien, entonces una vez que ya hemos recordado esto, vamos a continuar resolviendo ejercicios. Como número 1 tenemos, observe esta cuadrícula y conteste las siguientes preguntas. Podemos observar que tenemos la cuadrícula y en esta ocasión tenemos varios puntos. También observemos que estas nos representan las columnas y estas líneas nos representan las filas. Es decir, hacia arriba este es el punto de partida o de origen. Bien, número 1. ¿Cuál letra está en la pareja ordenada 1,2? Tenemos que ubicar esta pareja ordenada. ¿Qué nos representa este 1? Nos representan las columnas. Y el 2, ¿qué nos representa? Nos representan las filas. Entonces, nos ubicamos. 1 nos dice que es una posición. Luego tenemos que contar 2 hacia arriba. Contamos 1, 2. Entonces, es el punto A. Vamos a contestar entonces que la letra que representa esta pareja ordenada 1,2 es la letra A. Muy bien. Vamos a continuar entonces con otra pregunta. ¿Cuál letra está en la pareja ordenada 3,4? Tenemos que buscar esta posición. Bien. Esto me representa las columnas y esto me representan las filas. Busquemos la posición 3. 1,2,3. Luego nos dice que tenemos que contar 4 hacia arriba porque es donde se ubican las filas. Bien. Contamos entonces acá desde 3 que son las columnas. Vamos a contar 4. 1,2,3,4. Hemos encontrado que el punto que representa esta pareja ordenada 3,4 es el punto D. Muy bien. Entonces, continuamos con otra pregunta. ¿En cuál punto está la letra B? Ahora nos toca ubicar la letra. Ya no nos toca ubicar la pareja ordenada, sino que nos toca ubicar la letra. Y la respuesta que vamos a encontrar es una pareja ordenada. Bien. Entonces, vamos a ubicar el punto B. En este plano, o en esta cuadrícula, acá está el punto B. Tengo que representar entonces qué número va a ir primero en la pareja ordenada y cuál le sigue. Vamos a ver entonces. Dijimos que primero vamos a colocar las columnas. Bien. Si podemos observar, estas son las líneas en las cuales se intercepta acá o se concluye el punto B. Tenemos que la pareja ordenada es 3,1. El 3 me representa las columnas y una posición hacia arriba que me representan las filas. Es así como nosotros hemos dado respuesta a estas preguntas. Luego, tenemos otra pregunta, número 4. ¿En cuál punto está la letra C? Vamos a buscar la letra C. Ubiquémonos en esta cuadrícula, en este punto C. ¿Qué pareja ordenada corresponde a esta posición de este punto? Bien. Vamos entonces a observar que desde este punto hacia acá, es decir, en las columnas, esto me representa. ¿Cuántas columnas hay? Una, dos, tres. Y hay cuatro columnas. Entonces, voy a escribir el número 4. Luego, hacia arriba, ¿cuántas hay? Una, dos, tres. Entonces, la pareja ordenada que corresponde a este punto, o perdón, a esta letra C, es 4,3. Las cuatro son las cuatro columnas. Luego, hacia arriba hay tres filas. Esta es la posición de este punto C. Siempre y cuando, que no se nos olvide que cuando vamos a representar estas parejas ordenadas, tenemos que tener en cuenta qué número vamos a colocar primero y luego qué número vamos a colocar después. Pues, recordando que el número primero que se coloca es el de las columnas, es decir, en la forma, de la manera horizontal o hacia la derecha del punto de partida. Este es nuestro punto de partida. Siempre recordando eso, que tenemos que tener un punto de partida. Bien. Tenemos otra pregunta, número 5. ¿Cuál letra está más cerca del punto que indica las flechas? Vamos a ver entonces qué punto está más cerca de estas, de las flechas, de... ¿Qué indica la flecha? Este es el punto de partida en el cual está indicando la flecha. Observemos qué tenemos. Este punto, que es 1,2. Si sumamos, son 3, ¿verdad? Luego tenemos 3,1. Si sumamos, son 4. Esta es la distancia, 4. Porque sumamos las 3 de la columna y la de la... 1 de las filas. Entonces serían 4 y 3 en este punto. Si sumamos, acá tenemos 4. Luego tenemos 3. Serían 7. En esta ocasión tenemos 3 y 4 serían 7. Entonces, ¿qué nos está indicando de acuerdo a las sumas que hemos hecho de estas parejas ordenadas? ¿Qué número creen que está más cerca de este punto que indica la flecha? Cuando decimos que está más cerca, es una distancia que está más corta. ¿Qué número nos salió menor? En esta ocasión es el número o el punto A. Porque cuando hicimos la suma de esta columna 1 y 2 filas, nos salió el número 3. En cambio, es el número 4, 7, 7. Entonces, el número menor que nos indicó la suma de estas parejas ordenadas es el punto A. Por tal razón, vamos a escribir que la letra que está más cerca del punto que indica la flecha es la letra A. Bien, luego tenemos como nota que es importante el orden de los números en la pareja. Por ejemplo, este 3 nos va a indicar las columnas y este 4 nos va a indicar las filas. Es así como nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con parejas ordenadas. ¿Por qué parejas? Porque son dos números. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que colocar entre paréntesis. Estas parejas ordenadas nos van a indicar también la distancia de un punto de partida hacia un punto en que se nos indique. Muy bien, entonces, de esta manera hemos llegado al final de la clase. Gracias por su atención. Les espero en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.